Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una manzana con globos de agua. Mirad, una manzana como esta de aquí. ¿Cómo vamos a hacer esta manzana? Pues vamos a necesitar dos globos. Vamos a coger un globo de color rojo y un globo de color verde. El rojo será para hacer la manzana y el verde para hacerle la hojita. Lo primero que tenemos que hacer es inflar este globo. Así que vamos a inflarlo un poquito. Así, más o menos que quede así de inflado. Y lo que vamos a hacer es hacerle un nudito. Le haremos un nudito al globo. Y ya lo tenemos. El siguiente paso va a ser pasar este nudito a este lado del globo. Así que mirad, lo voy a meter hacia adentro. Y lo cogeré por aquí. Cuando lo tenga bien cogido, le daré vueltas. ¿Habéis visto? Venga, continuamos. El siguiente paso será coger el globo verde y atarlo a esta punta de aquí. Y listo. Aquí lo tenemos. Ya hemos atado el globito de color verde a la punta de la manzana. Mirad, vamos a recordar un poco cómo lo hemos hecho. Vamos a hacer un pequeño resumen. Os recuerdo, inflamos el globo y el nudito lo tenemos que pasar a la otra punta. Y cuando llegamos aquí, lo atamos al globo verde para que quede como una hoja. Aquí tenemos una de color amarillo y aquí tenemos una de color rojo. ¿Qué os parece, amiguitos? ¿Os ha gustado este vídeo? Espero que sí y que lo intentéis hacer en casa. Bueno, amiguitos, si os ha gustado, darle un me gusta, compartidlo con quien vosotros queráis y suscribiros a Uncomo Kids, que seguiremos haciendo vídeos súper chulos para todos vosotros. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!